De esta manera comenzaron el curso lectivo 2023 en la Escuela La Laguna En Daniel Flores de Pérez Celedón Los discursos prácticamente no se dieron, pero sí palabras de motivación Los estudiantes se mostraron muy contentos de comenzar Esto fue algo muy bonito, fue mucha... la celebración, todo fue hermoso ¿Sí? ¿Le gusta mucho? Sí ¿Y cómo vienes motivado para el inicio de las clases? Cuéntame Vengo advertido de que me tengo que portar bien Pero ser muy feliz, ¿qué es lo que dices? ¿Ah? Y ser muy feliz Sí, ser muy divertido Estoy entretenido por los árboles y por todo, es muy bueno regresar a la escuela ¿Y estás entusiasmado, sí? Sí, ya quiero volver a las clases normales ¿Y qué te pareció hoy la inauguración aquí, la fiesta, el baile, todo? Muy bonito, yo también bailé un montón ¿Te gusta mucho venir a la escuela? Sí, yo tuve que caminar mucho, pero a mí me gusta mucho esta escuela y no la quiero dejar ¿Y dónde vienes caminando? Cuéntame Desde Baidambú Muy hermoso todo, muy lindo, las actuaciones, las presentaciones, los cuentos, las hojas, todo muy bonito ¿Y cómo estás motivada para el curso lectivo? Bien motivada para empezar el año Este año pienso sacar buenas notas, portarme bien, ayudar a los profesores y ayudar mucho en el aula Eso es muy bueno entonces, a estudiar mucho Sí A este centro educativo asisten 265 estudiantes Nosotros somos nuestra característica, porque siempre vamos en función de los chicos, ¿verdad? Estoy agitadísima de la bailada que nos pegamos La idea es esa, si logramos chicos alegres, felices, vamos a tener buenos estudiantes Vamos a tener papás comprometidos, eso es un paquete, es una fórmula que no falla Por eso es que la escuela Las Lagunas apuesta por la alegría, por el amor, la paz, todo en manos de Dios Pero sobre todo eso, cuando ponemos el niño de primero, todo lo demás nos sale bien ¿Cuántos chicos tenemos acá en esta escuela para este año? Cuéntanos un poquito de la escuela Bueno, la escuela ha ido, las matrículas y las escuelas están como estancadas Oiga que bello se oyen, ¿verdad? La escuela nuestra tiene 255 estudiantes, ha bajado un poquito considerablemente hace unos dos años A raíz de la pandemia y todos estos niños se trasladaron para otras zonas Sin embargo, lo importante es la calidad de niños que tenemos Es decir, no nos interesa llenar la escuela con muchos estudiantes Nos interesa llenar la escuela de mucha felicidad Que es casualmente el eslogan, nuestro principal objetivo es que el niño sea feliz Precisamente fue en esta institución donde las autoridades de la Dirección Regional de Educación Participaron para comenzar este curso lectivo Este día 36 mil estudiantes volvieron a las aulas en la Dirección Regional Bueno, tenemos aproximadamente 36 mil estudiantes que van a estar entre primaria y secundaria Aproximadamente tenemos unos 3 mil estudiantes en preescolar Bueno, perdón, en primer grado Que se están incorporando de preescolar y ya a lo que es la parte de primaria Van a estar en primer grado llenos de mucha alegría Y los maestros, bueno, implementando las nuevas estrategias para que los niños aprendan a leer Para que aprendan a escribir Para retomar nuevamente las fuerzas y las fortalezas de lo que realmente es la educación Son 267 centros educativos entre privados y públicos Bueno, Rolfo, y es que acá se arrancó muy diferente a lo que estamos acostumbrados Menos discursos, más alegría, más motivación, me parece Bueno, en la ruta de la ocasión la señora ministra lo que nos ha invitado Y el señor presidente de la república es justamente esto, verdad Que volver a pasar de lo negativo a lo positivo Y al llamarnos nuevamente es querer hacer algo diferente Hoy los maestros se han venido, se han vestido diferentes Nosotros hemos estado con una dinámica completamente distinta No solo es mandar mensajes de leyes y reglamentos Sino realmente que estamos aquí presentes Que queremos hacer las cosas diferentes Por supuesto que saludar a toda la comunidad estudiantil De la dirección regional de Pérez de León, de la zona sur Y por supuesto del circuito escolar 03 Que es el circuito que represento Sí, este año después de lo que sufrimos en la pandemia Digamos del año 2022 de recuperación Entramos a un 2023 con nuevas expectativas Con una visión diferente que queremos implementar Y esperamos que esta alegría de hoy De nuestros estudiantes de los centros educativos Perdure para todo el curso electivo 2023 Este año se trabajará con la ruta de la educación Así se comenzaron las lecciones en el canto ¡Gracias! ¡Gracias!